La Asamblea continúa el primer debate de la ley humanitaria remitida por el Ejecutivo. Es el tercer día por la cantidad de pedidos de intervención. La mayoría de exposiciones rechaza la tabla de contribuciones ciudadanas que según la Comisión serían para quienes ganan desde 720 dólares en adelante. Se propuso también la eliminación de las pensiones vitalicias a los expresidentes y exvicepresidentes o al menos la reducción en un 50% de esos rubros. Las observaciones regresarán a la Comisión de Desarrollo Económico para que prepare el informe para segundo y definitivo debate.